hola amigos espero que estén pasando muy pero muy bien el día de hoy les tengo un vídeo un poco diferente a los que hago normalmente porque se me ocurrió hacer un vídeo que sea como una pequeña guía sobre las cosas que debemos de llevar si andamos en motocicletas y tenemos una motocicleta y pensé que este tipo de vídeo podía servir como guía para alguna persona que tenga motocicleta que recién se la haya comprado o que piense comprarse una motocicleta principalmente lo que hay que llevar para viajes cortos son pocas cosas yo para viajes cortos lo que llevo es esto lo llevo principalmente en un compartimiento que tiene mi moto para echar herramientas y cosas así y pues básicamente lo que llevo es un medidor de aire este es bastante bastante pequeño es con forma de lapicero y me gustó mucho por eso porque es muy pequeño simplemente esta parte se mete en la válvula de la moto y esa parte saldría y aquí marcaría marcaría la presión de la de las llantas porque es importante llevar esto porque para viajes largos debería de tomarle la presión a tus llantas y cuando llegues volvérsela a tomar para ver si perdió aire para evitar que nos ponchemos o que se desinfle totalmente la llanta en el viaje de regreso llevo esto que es más que nada por el foco tiene un pequeño foco y también tiene un lapicero que el lapicero no nos sirve mucho pero el foco si por ser tan pequeño lo ando en este compartimiento de la moto y pues también tiene por aquí una pequeña cuchilla y por aquí tiene creo que es un destapador si un destapador de botellos y bueno estas dos cosas llevo un poco de cinta porque llevar cinta básicamente porque si tienes alguna avería la cinta va a saber que siempre siempre es muy necesaria y se puede sacar de un apuro para poder seguir en el camino y por último lo que llevo en ese compartimiento que prácticamente es para viajes cortos llevo una multi herramienta que lo bueno de tener una multi herramienta es que como su propia palabra lo dice tiene varias herramientas entonces ocupa menos espacio cuando la abrimos lo primero que tenemos es que con una mano es bastante difícil lo primero que tenemos cuando abrimos la multi herramienta es un alicate unas pinzas y por aquí un portador de cables que esto nos puede servir para hacer cualquier tipo de trabajo eléctrico por aquí una cuchilla grande bueno yo creo que no lo voy a poder abrir todo con con las manos con una mano pero tiene una cuchilla grande para estornilladores planos para estornilladores de estrella tiene una lima una sierra y varias cosas que pues nos sirven bastante lo que me gusta bastante de estar multi herramientas que viene con estos accesorios que se conectan en una herramienta que viene dentro de ella y pues puedes modificarla para poder utilizar todas estas herramientas y esto le da bastante más funcionalidad a la herramienta en sí entonces por este lado estas son las herramientas que llevamos para viajes cortos porque para viajes cortos porque son herramientas sencillas que nos pueden salvar de un apuro pero que no requieren digamos un arreglo mayor porque para viajes cortos se supone que vas a andar a poca velocidad porque hay más tráfico cuando haces viajes cortos porque se supone que estás en ciudad y cosas así que cuando haces viajes largos cuando haces viajes largos hay menos tránsito en algunas partes y hay camino abierto y vas a más velocidad y puede subir más daño a la moto perdón luego aquí lo que llevo son los papeles de la moto siempre los ando conmigo y dentro de este bolso también ando vamos a ver si puedo abrir bueno aquí ando papeles de la moto ando billetera y ando una pequeña libreta que la había sacado antes de hacer el video que es esta esta libreta la ando para apuntar direcciones para apuntar cualquier tipo de información por si se le va la batería al celular por si no puedo usar el gps para un viaje largo apunto las direcciones lo más exacto posible y pues así ya podría preguntarle a la gente donde queda tal lugar donde queda tal cosa y pues alguna forma de poder ubicarse mejor también para viajes largos yo recomiendo ya llevar más herramientas y principalmente por eso porque en un viaje largo imagínate que vas en una carretera sola a varios kilómetros de una gasolinera varios kilómetros de la próxima ciudad y no hay nada a tu alrededor y más si vas de noche tendrías que hacerte a la orilla de una carretera y empezar a arreglar tu moto a mí ya me ha pasado pero gracias a que llevaba estas herramientas en este bolso pude arreglar mi moto fue un pequeño asunto de ajustar algunas piezas y listo no fue nada mayor pero fue más rápido obteniendo estas herramientas a mano que recomiendo llevar yo bueno vamos a ver este lubricante es muy útil no es tan necesario pero si es muy útil pero como no se puede manipular una caja tan grande yo siempre llevo un envase pequeño ya vamos a verlo yo llevo este pequeño envase de lubricante en mi mochila de herramientas para pues cualquier asunto que surja en la carretera también llevo una pequeña cuchilla está un poco oxidada pero esta cuchilla sirve por si hay que hacer algún ajuste eléctrico y pues tape también o cinta aislante para hacer cuestiones eléctricas y pues aquí no hay mucha ciencia todo tipo de llave mientras más llaves es mejor porque siempre va a ser necesario en el momento menos indicado siempre vas a necesitar una llave en específico que probablemente no la no la tengas a mano también por aquí tengo de este lado otras llaves que en este caso vienen en este pues en esta presentación y por este otro lado tienen que conocer muy bien su moto qué tipo de tornillos tiene qué tipo de ajustes tiene porque en este caso mi moto usa tiene en algunas partes tiene tornillos torx que son estos vamos a ver si logro enfocar estos tornillos torx son como tipo estrella con un hueco en el medio y son bastante difíciles de conseguir y pues esto es lo que yo ando ah bueno y por este lado también tengo una multi herramientas pequeñas que la he utilizado me sirve bastante más que la grande para hacer trabajos de digamos que si un cable se te zafa si tienes que manipular tornillos pequeños y cosas así igual a los lados tiene bastantes herramientas cuchillas destornilladores abrelatas muchas cosas que son bastantes útiles en el camino y bueno yo voy a ordenar todo esto y vamos a pasar a la siguiente parte que es la vestimenta como decir vestido cuando vas a viajes largos algo que también considero muy útil de llevar es un power bank o batería externa para recargar tu teléfono en este caso yo tengo una batería que bueno depende del teléfono te puede durar dos cargas tres cargas incluso teléfonos que consumen mucha batería con una sola carga pero siempre es importante llevar uno de estos porque nuestro teléfono nos sirve como gps nos sirve para hacer llamadas de emergencia en momentos importantes y siempre es bueno tenerlo a mano y con batería y pues es en específico me gusta bastante porque tiene un foco entonces cumple con dos funciones a la vez y es bastante pequeño bastante ligero yo le agregue esta esta pequeña arandela para poderla guindar en un bolso o algo así y también ocupas el cable el cable de tu celular yo lo conseguí este pequeño porque resulta más cómodo llevarlo en un bolso o algo así que un cable largo es normal que usa el teléfono y pues considero que es bastante importante cargar con uno de estos siempre que sales en viajes largos lo siguiente que necesitamos son guantes los guantes no son necesarios pero si son muy útiles principalmente para viajes largos porque para viajes largos porque como repito en viajes largos vas en carretera abierta en muchas secciones vas a ir con con poco tráfico y pues vas a ir a mayor velocidad que cuando vas en un viaje corto o cuando vas en la ciudad que hay tráfico lento entonces necesitas unos guantes de que sirven los guantes número uno si vas a andar en una motocicleta durante pongamos dos horas tres horas viajes que son realmente largos la vibración de la motocicleta hace que las manos se te duerman y puedes llevar guantes que sean acolchonados que sean con bastante protección te ayudan a que las manos no se te duerman y poder manipular mejor la motocicleta también sirve para lo que son caídas si llegas a tener caídas tú lo primero que metes cuando te caes es las manos es una reacción instintiva para protegerte la cabeza pero al meter las manos en muchos casos que hay accidentes en motocicleta las manos quedan totalmente rayadas como si fuera un rayador de queso porque a ir a tanta velocidad y meter tus manos obviamente te vas a dañar las manos entonces unos guantes como estos en una caída a alta velocidad te puede ayudar mucho a no dañarte tus manos y mientras más protección tenga mejor bueno y lo siguiente que vamos a ver es una jacket protectora esto si es una inversión bastante significativa depende el precio yo si les recomiendo que si van a comprar una jacket mientras más cara sea mejor por qué porque principalmente esto te ayuda cuando tienes una caída no dañarte tanto tu cuerpo muchas tienen protecciones lumbares esta la tiene tiene protecciones en los codos como esta hay unas que son más rígidas y mientras más protecciones tenga te va a ayudar a que no te te quiebres eso no lo o sea no es un 100% de probabilidad que no te deja quebrar los brazos o las costillas o algo pero mientras más protección tengas menos probabilidades vas a tener de que eso ocurra también para los rayones ustedes saben que si ustedes no andan esto y se caen en una motocicleta vas a sufrir heridas en tu cuerpo bastante considerables y pues esto lo va a evitar esta jacket en específico tienes colores fuertes como ustedes pueden ver eso ayuda bastante a la visibilidad cuando vas en moto para que otros carros otros conductores en la calle te puedan ver mientras más visible sea mejor y esta en específico vamos a tratar de darle la vuelta esta en específico tiene protecciones en los brazos tiene protecciones como ven por dentro tiene protecciones en los brazos protecciones en la espalda tiene bastantes compartimientos para poder meter cosas tiene ventilación por varias partes y también es impermeable entonces cumple tres funciones número uno que no te llegues no causarte heridas serias si te llegas a caer a alta velocidad número dos te protege gracias a las protecciones que tiene en los brazos en la espalda a no sufrir heridas mayores o que te puedas quebrar y también te protege del agua la parte externa si se moja pero por dentro tiene varias capas de impermeable que no va a permitir que el agua del exterior llegue hacia ti entonces es una inversión bastante considerable pero es una buena inversión y te va a servir en un caso de que llegues a tener un accidente que esa no es la idea debemos de manejar responsablemente pero es mejor prevenir que lamentar entonces si llegas a comprarte una cómprate una de calidad que mientras más protecciones tenga mejor y mientras más cara sea mejor y en este caso si es bueno invertir para un futuro entonces mientras más cara sea que quiere decir que tiene mejores materiales de mejor calidad y pues te va a servir bastante y bueno amigos continuamos con el vídeo con lo que es la vestimenta de cuando vamos a salir en moto algo que no es opcional siempre tienes que llevar contigo es un casco si manejas en moto tanto el conductor como el pasajero tienen que andar casco es por ley que tienes que llevarlo y pues que cosas hay que tomar en cuenta cuando vas a tomar un casco número uno que sea de tu talla los cascos que no son de tu talla quedan flojos en tu cabeza y pues cuando llegas a caer te puede causar daños en tus cervicales te puedes quebrar el cuello y pues es muy importante que sea de tu talla y que tenga el sello el sello de ot vamos a ver si enfoca lo ven este sello esto lo que quiere decir es que el casco ha sido probado el casco funciona bajo ciertas ciertas certificaciones y gracias a esto es un casco que nos va a proteger en caso de una caída yo recomiendo también que sean cascos totalmente cerrados como este que cubran tu boca también porque porque en caso mientras más protección tenga el mejor y en caso de una caída puede protegernos también la mandíbula los dientes y es muchísimo más seguro que un casco que solo protege la cabeza bueno y de último está bueno no de último todavía faltan varias cosas que les quiero decir la parte de abajo sea el pantalón tiene que ser de el mismo material de la chaqueta pero si también es una inversión bastante fuerte bastante cara pero yo de momento no me la he podido comprar pero más adelante me lo voy a comprar porque porque si tú te caes las piernas los pies es lo principal que te vas a dañar entonces también es importante comprarse un pantalón con protección que tenga prácticamente todo lo que vimos con la chaqueta que tenga protección anti golpes que tenga protección hay muchos que tienen incluso protección anti rayones para no sufrir heridas serias y pues viene con muchas protecciones entonces si no tienes un pantalón de eso porque es una inversión bastante considerable yo te recomiendo que uses un pantalón largo de mezclilla que sea de una mezclilla fuerte gruesa mientras más gruesa sea mejor porque porque esto te va a prevenir de sufrir heridas serias cuando si te llegas a caer no es lo mismo que te caigas usando un pantalón de estos que sea resistente o un pantalón de los que ya mencioné que sin usar que usando una pantaloneta por ejemplo te vas a ver si usas una pantaloneta de tela suave suave vas a sufrir más heridas que usando un pantalón de estos también es recomendable unos zapatos que sean mientras más fuerte sean mejor hay zapatos especiales para moto pero zapatos por ejemplo punta de acero yo no ahorita no los tengo para mostrárselos porque no los tengo en la casa pero si los tengo zapatos punta de acero que sean por ejemplo los zapatos si ustedes quieren gastar comprense zapatos especiales para motociclistas o zapatos de estos timberland que tienen punta de acero y que sean bastante protectores y principalmente que sean más altos que los tobillos que no sean zapatos bajos porque porque mientras más alto sean va a ser mejor porque va a impedir que te quiebre los tobillos en caso de que te caigas en la motocicleta y bueno y extra un chaleco reflectivo que si ustedes usan usan la jacket que yo les mostré no es tan necesario pero si ustedes quieren usarlo encima del chaleco también mientras más visible sea esto mejor y pues yo creo que ya con esto ya sirve como una pequeña guía como repito no es que yo sea super experto super conocedor en estas cosas pero pues si de algo le puede ser servir a una persona que se vaya a comprar una moto o que lo que quiera saber un poco más pues que bien y yo considero que ya con todo esto que les acabo de enseñar en este video ya podríamos hacer tanto un viaje a corta distancia como a larga distancia y